Pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mal Mr. Worldwide, pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mal Becky Yo no soy mala, mala, no soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala, cambia su cara, yo sé que tu papi Tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body, make a chico get inside Yo sé que tú te postas bien, bien mal Yo sé que tú te postas bien, bien mal Ven pa'ca mamita, ven pa'ca malita Sabios lo que tú haces, y hablita Hazte la buena, hazte la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tú papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Baby, okay, okay, uh, chiquitita peligrosa from the streets Prefiere vino tinto, no le gusta el weed Que la lleva a mi cama y que me hace un striptease Me tiene corriendo como si fuera polis Jump, jump, brinca nena, lo que me pide es acción Pegadito lo hacemos tú y yo Guayarte entera, baby, ese pantalón Bailamos toda la noche este reggaeton Y sé que tú papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán Toma esto, no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti, todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Yo cambié esa cara, yo sé que tú papi Solo me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, let's go You know that you wanna, wanna, wanna